Hola chicas, ¿cómo estáis? Hoy vengo con un vídeo que son las últimas rebajas de verano y bueno, si habéis visto la primera parte que linkearé por aquí, os dije que normalmente compro al principio y al final de las rebajas pues ya hemos llegado a este momento final y yo doy por finiquitadas mis compras no prometo que no caiga algo más, porque no puedo prometerlo, pero normalmente, bueno, pues ya he acabado con mis compras de rebajas y ya lo que me compre yo creo que ya estoy pensando en el otoño bueno, ahora voy a disfrutar de las vacaciones y luego ya otoño, o sea que ya compras no más empiezo contándoos que tengo un pequeño problema con la tienda Kiko, sí, la de maquillaje y es que no dejan de rebajar los esmaltes de uñas y encima tienen un montón de colores entonces, si ya al principio de las rebajas estaban a 2,50, que me parecía muy bien porque a mí los esmaltes de uñas de Kiko me gustan bastante y los rebajan a 1,50 yo entiendo que se gasta porque compras uno y otro y otro y al final gastas pero es que por 1,50 yo no me puedo, es que no me puedo resistir a tener todos los colores que me gustan entonces, bueno, pues me he comprado dos más, el 283 y el 282 y esta, bueno, este no me gusta tanto, he de decir este es un gel look ultra glossy effect top coat es una top coat para, después de haberte las pintado, que quede un efecto como de uñas de gel pero realmente no me parece que dé ese efecto me parece un esmalte normal, lo único que es como más espeso y bueno, este no me ha gustado mucho y este fueron 2,50 si me seguís por Instagram ya veréis que estas compras las hice hace varias semanas porque las puse por ahí, pero bueno, pues nada, esto fuera y otra compra que aunque no es de rebajas os quiero enseñar porque lo estoy utilizando durante todo este mes de agosto y me gustó mucho es este bálsamo con color de frambuesa de Yves Rocher, huele muy bien y bueno, como veis tiene un color bastante, bueno, tiene un color bonito aunque así en los labios no queda igual porque es un bálsamo pero realza y queda como muy natural y me gusta mucho lo estoy utilizando mucho porque además hidrata y así para todos los días que estoy llevando un maquillaje más natural me gusta mucho como queda eso, lo llevo en el bolso y simplemente me lo pongo me parece una idea genial, además cuesta 2€ así que perfecto vas a enseñaros ya la ropa empiezo enseñándoos esta camiseta que es de Bershka Bershka y bueno, tiene unos rayitas marineras que me parece que es como el motivo del verano me encanta como queda, es súper clásico y me gusta muchísimo y en la parte de los hombros y en la parte de detrás es como de encaje entonces me parece súper mona, tiene un puntito diferente y me ha gustado muchísimo esta siguiente compra es de Zara y es esta falda que me encanta me gusta muchísimo, me gusta mucho los colores rojo, rosa, el negro y un poco el estampado geométrico un poco étnico bueno, pues me encanta, ya la había visto en temporada pero no me la había comprado y al verla en rebajas, bueno, pues totalmente para mí y bueno, me gusta muchísimo porque es una falda que queda bastante alta y muy corta, bueno, también lo bueno es que, bueno, es de un tejido que es como bastante gordo o sea que no la veo ahora mismo para agosto, bueno, agosto en Madrid desde luego que no porque hace muchísimo calor y esto calienta, así que yo incluso la veo más para el otoño con unas medias negras creo que va a quedar muy bien así que es una falda un poquito alegre, me gustan mucho los colores me encanta, me encanta, me encanta, qué guay que la haya encontrado bueno, sigo, esto es para hacer conjunto con esa falda y bueno, una camiseta que esta es de temporada, no es de rebajas pero me gustó mucho, esta es de Bershka y tiene aquí un motivito aquí un poquito en blanco, mucho blanco, mucho blanco sabéis que este año soy un blanco total y tiene aquí una parte como de crochet y paso a esta chaquetita que como veis por detrás tiene un pequeño, bueno, yo lo llamo un poco como forma de mariposa no sé, tiene aquí un poquito subido y tiene así un bordadito más o menos bonito es de Bershka también y me costó 5,99 me parece muy mona para las noches de verano y bueno, la manguita, que esto mejor para arremangarlo espero poder enseñaros unos looks con estas cosas pero bueno, básicamente una chaquetita por 6 euros me parece súper buena y también me compré por 6 euros en la sección de punto en Bershka un jersey, realmente este, bueno, es un jersey largo, blanco y con, bueno, manga larga, vamos esto es de invierno total costaba 35,99 y me salió por 6 euros esto lo he comprado ya pensando en el invierno yo hago mucho esto también y es que si veo algo que me va a servir ya para la temporada siguiente me lo compro, un jersey blanco me va a servir totalmente además es así larguito y ya lo he conjuntado con unos leggings así que me he hecho un conjunto me parece muy bien, por 6 euros un jersey me parece que es digno para comprarlo y lo he conjuntado con estos leggings verdes que no sé si veréis bien el color son un verde, verde, verde no sé cómo se llama este verde verde, yo lo llamo verde navidad en mi cabeza pero bueno, supongo que no se llama así realmente bueno, pues otros 6 euros de rebajados de 13 y bueno, son unos leggings muy calentitos ya tengo unos en negro del año pasado y ahora al ver estos en rebajas me ha parecido que podía usarlos perfectamente y me gustan muchísimo, son muy calentitos y bueno, sé que no os apetece nada o a mí me apetece muy poco me está dando sudores de pensar en el invierno en el frío, en el jersey, en el calentito pero bueno, hay que ser responsable y si vemos algo que realmente nos puede servir yo lo compro y lo dejo ahí unos leggings son muy usables y un jersey es absolutamente ponible así, ah, bueno, pensé que había acabado pero no, no he acabado me faltan dos cosas que a mí me gustan mucho y que son los zapatos me he comprado un par de zapatos más y bueno, me he comprado estos que son de Bershka no sé si veréis bien cómo es la silueta son de tacón ancho lo cual me gusta mucho pero bueno, son como de ante en azul muy oscuro y tienen un tacón bastante alto pero con plataforma y lo que tiene también que me gusta mucho es que el tacón es muy ancho entonces esto los hace bastante cómodos no tienes que hacer equilibrios para ir en estos tacones entonces me parecen cómodos dentro de lo que cabe son tacones siempre vas así como un poco subida pero me parecen bonitos y están muy bien fueron 15 euros y otra de las compras estrella de la temporada han sido estos zapatos en Zara son unos salones en negro también de ante esto es un clásico que bueno, te sirve para siempre en todas las ocasiones casi siempre puedes meter este tipo de zapato y tiene un tacón fino no es tan cómodo como el otro pero bueno, esto es para una ocasión un poco más vestida y lo que tiene aquí detrás es que tiene el talón una apertura me parece bonito y una corredita aquí por delante lo mejor de estos zapatos es la súper rebaja que tenía y es que de 50 euros que costaban en temporada estaban a 8 euros sí señor por ese precio bueno yo me los traigo a casa conmigo y así que aquí están conmigo forman parte de mi nueva familia de zapatos así que hasta aquí llega mi hot yo ya doy por finiquitada las compras en este verano creo que ya tengo todo lo que necesito y mucho más la verdad así que ya está espero que os haya gustado si es así darle al like por favor sabéis que podéis seguirme en las redes sociales tipo instagram facebook o twitter dejo los enlaces justo aquí debajo en la cajita de información podéis mirarla podéis suscribiros si queréis seguir viendo los vídeos que voy haciendo semanalmente en este canal y muchísimas gracias por verme nos vemos en el próximo chao chao